Para vivir lo fantástico te espera Bolivia, corazón de Sudamérica, hermosa tierra con diversidad de climas, culturas ancestrales e infinidad de paisajes, listos para conquistar y satisfacer el gusto y la experiencia de todo tipo de turista. Bolivia Espera Bolivia se abre al mundo con una inmensidad de parajes naturales, donde la flora y fauna se revelan a cada paso con su exuberante riqueza. Territorio natural, en el que su innumerable cantidad de especies vegetales hacen de éste una ilimitada reserva natural en armoniosa convivencia con animales desde tiempos inmemoriales. Preservadas por comunidades originarias, con un alto respeto por la madre naturaleza. Bolivia Una invitación constante para el turista amante de los paisajes maravillosos. Una oferta para los sentidos que atraviesan la selva amazónica, los grandes valles, hasta llegar a la gran cordillera de los Andes. Gigantes de piedra, coronados con blancos glaciares. ¡Oyolos! 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 Bolivia Lo fantástico de las culturas milenarias se hace realidad en Bolivia, donde las culturas ancestrales dejaron su huella imborrable, como mudo testigo de cambios y revoluciones que perduran hasta nuestros días. Culturas que trascendieron el tiempo y que hoy invitan al turista a celebrar sus tradiciones y transformarse con la energía renovadora de los Andes y tierras bajas. Bolivia Bolivia Te esperas Lo fantástico es Bolivia Bolivia Te esperas Bolivia Te esperas Te esperas Para luego conocer el singular sincretismo colonial, cuyo barroco mestizo se convirtió en su mejor exponente, reflejado en grandes obras arquitectónicas. En estrellas callejuelas de piedra, singulares balcones, increíbles obras pictóricas, tallados y escultura que adquirieron su propia personalidad artística, reflejada también en sus danzas y su gran carnaval, nombrado como patrimonio intangible de la humanidad. Conoce los destinos turísticos con el más alto grado de conservación y valoración como patrimonio cultural, en los que las comunidades indígenas originarias aún mantienen su relación y vínculos de armonía, de respeto y comprensión de la naturaleza. Un singular apoyo comunitario de mantenimiento y protección de sus propios derechos, contribuyendo al uso racional y sustentable de las regiones, así como la preservación de los ecosistemas y la gran biodiversidad, brindando al visitante un concepto único de turismo, invitando a ser parte de sus costumbres, tradiciones y de su propia comunidad. Bolivia La aventura, la adrenalina y el turismo extremo tienen también sus destinos en esta mágica travesía, donde se mezclan vértigo, velocidad y naturaleza en una interesante manera de disfrutar un viaje sin igual, rodeado de altas montañas y caminos serpenteantes que atraviesan distintas topografías y variados climas. Bolivia Bolivia ¿Qué esperas? Para quienes toman unas vacaciones buscando la diversión como elemento imprescindible, existen muchas y variadas alternativas. Con hoteles Donder Comfort y la fina atención, harán de su estadía la mejor razón para regresar. Bolivia 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 Con deliciosos sabores de comida criolla y una amplia gama de menús internacionales, bebidas exóticas y diversión nocturna para todos los gustos. Bolivia, te espera, te espera, Bolivia, te espera, Bolivia. Bolivia, su naturaleza, sus mejores encantos y su cálida gente se brindan para hacer de tu viaje la mejor experiencia. Te espera, te espera, te espera, Bolivia, donde lo fantástico es real. Bolivia, te espera. 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 Te espera. Bolivia, te espera. Bolivia se abre al mundo con una inmensidad de parajes naturales, donde la flora y fauna se revelan a cada paso con su exu... Bolivia, te espera. Bolivia, te espera. Bolivia, te espera. Bolivia. Bolivia, corazón de Sudamérica. Bolivia, corazón de Sudamérica. Bolivia, corazón de Sudamérica. Bolivia, corazón de Sudamérica. Lo importante lo